¡Qué chéverito! Ustedes vieron cómo nos transformamos así rápido, esto es así, estamos en el teatro, puramente dicho. ¡Qué bueno en este bloque y como estamos conmemorando, ya ustedes lo saben, el Día Internacional de la Mujer justo hoy, viernes 8 de marzo! ¡Qué bueno recibir mujeres con la trayectoria de Doña Teresita Santos, pero sobre todo mujeres con tanto talento, con tanto carisma y también con una promesa futuro de verdad, porque ella pica y se extiende, esa mujer está acabando, señor, en redes, 500 mil seguidores entre Facebook e Instagram y todo lo que sube es una chulería. Yo la verdad que con los cinco personajes estoy fascinada. Hablo de La González, pero su nombre es un hombre de verdad, es Jamilet González, aquí con nosotros, bella y fabulosa, mi amor. Siempre producida. No, 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 no puedo. Y con tu pelito corto te ves chulísima también. A ti tú eres una de las mujeres que más rápido le crece el pelo. No me digas eso con el peluco. Pero mira, te queda bello, te queda bello y me encanta cómo te tratas, tú sabes cómo te manejas y sobre todo tus dotes como actriz. Yo me lo encuentro espectacular porque el humor es una de las disciplinas más difíciles, encuentro yo en el ambiente de ustedes, de la actuación. Sí, lo es. Y esos cinco personajes tuyos son un espectáculo. Pero vamos a hablar un poquito al público. Señores, busquen la cuenta, se llama Tu Media, tú me dices, yo te digo, con O de cero al final, tú me dices, yo te digo, cuéntame un poco del origen de esto. Y ya sabemos que esa actriz se ha trabajado en series con Alfonso Rodríguez y todo eso porque la gente a ti te conoce y te reconoce. Pero cuéntame de cómo surge esta página y todo esto. Pues el personaje principal, que es el personaje de la turula, surge de un bochinche, así dominicanamente hablando, una situación personal que yo estaba viviendo y yo tiré una puya de esa puya bomba que tú la tiras para una persona pero le cae como a mil. En tu red normal. En mi red normal. Que se llamaba así, se llamaba con tu nombre, llamele González, ok, perfecto. Entonces a raíz de ahí ese video se hizo popular, se hizo viral. Y luego una amiga me dijo, ¿por qué no te haces una página? Y ya me hice una página y ya empezó la gente a escribirme y a pedirme temas. Y yo lo hacía de manera improvisada. Ahora no. Ahora ya yo tengo que prepararme, entrar en el personaje, hacer un guión. Pero al principio sí, al principio era muy improvisado todo el tema. Bueno, ahí se ve el talento también cuando se improvisa, piénsalo. Claro, claro que sí. Pero ya lo haces más profesionalmente. Tú tienes un equipo de trabajo que te apoya con estos personajes. Tengo un chat que surgió de la página, que son los que me ayudan, por ejemplo, a desglosar ciertos temas. Qué bien. Si es cierto que llega un momento que tú necesitas ayuda, porque pensar y pensar y elaborar todo sola no te da. Mira, tú sabes que... Y además que yo tengo poca capacidad de almacenamiento. La gente dice, ay, tú eres muy inteligente, pero yo soy de pocos gigas. Tú sabes que... No, yo lo he comprobado, que la gente muy inteligente olvida direcciones y nombres, porque el cerebro lo usamos en cosas más interesantes. Tú sabes, es más importante, es más trascendental para analizar. Exacto. Tú sabes, en el asunto este. Tú sabes que quería hablar de estos cinco personajes. Los voy a mencionar, porque, señor, ustedes tienen que disfrutarlo. Está Ñatimia Milote. Está la turula, que ya mencionó Yamilet, que es el más importante. Está Brígida Pérez, o Brigitte, que la oí hoy. Está Julepa Smith y está también la doctora Peruan. De Brigitte te cuento. Peroné, la doctora Peroné. Ah, perdóname, Peroné. Es que esa no la he visto todavía. Esa me la va a hacer tú hoy. Ay, ay, ay. Mira, pero la verdad es que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es la jocosidad. Pero yo veía hoy a Brigitte y yo decía, pero Brigitte es una vampira emocional. Porque ella está hablando con la amiga y entonces le está dando unos bajones a la amiga. Pero entonces cuando tú haces esas paradas como de que ella te está contestando la amiga y luego haces la reacción, es tan divertido que yo no me podía parar de la risa. Pero verdaderamente son, yo pienso que sí que la gente con esos argumentos que tú señalas ahí, obviamente que es una mala amiga, la Brigitte, la Brigitte es una downer, búsquenla para que ustedes vean qué mala. En el Día Internacional de la Mujer esa le dio unos bajones a esa amiga, que eso no es justo, esa brillita de matarla. Pero qué bien lo haces. ¿Cuáles de los personajes, vamos a decir, tienen las características de qué? Tú decías la Ñatimia Milote, por ejemplo. ¿Qué quieres tú representar ahí? Ñatimia Milote es un personaje que nació después de la turula, que es el personaje con el que me di a conocer. La gente me enviaba unos temas que no podía yo adaptar con el personaje principal. Entonces yo dije, voy a crear un personaje que pueda leer cartas de descontento. Entonces de ahí sale, la gente me envía una historia, me envía su historia y yo por supuesto la adapto a lo que es el personaje y ya le meto también un poquito de lo mío, para convertir la historia en que sea chistosa. Claro, pero entonces ella maneja despecho, vamos a decir, cartas de amor, de desamor. No, 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 ella maneja situaciones populares. Por ejemplo, ¿qué te puedo contar? De Ñatimia Milote, una carta de descontento de que un novio... Una queja social cualquier. Una queja social de alguna situación. Entonces ya la turula la hablaste, Brigitte, digo yo. Brigitte es la evolución del chapeo. Sí, esa compleja. Bueno, con la amiga por lo menos, no sé si con el chapeado, con el chapeado ella se portará bien. Es una mujer oportunista, que es el reflejo de lo que vivimos en la sociedad. También es chismosa y es como tú, es tuyidora. Sí, es una downer total. Ella sube a la gente allá arriba, pero la baja, la pisotea, entonces luego se victimiza. Porque ella dice, ay no, te pongas así, no empiezas con tu chisme. Sí, está muy bien logrado, la verdad que yo te felicito. Y dime de la Julepa Smith. Julepa Smith es un personaje que nació a raíz de yo haber dado a luz. Yo tuve a mi niño y yo dije, yo tengo que crear un personaje que sea quizás un poquito más improvisado y que sea como bajito, porque si no el muchachito se me va a despertar con el escándalo. Entonces yo empecé, el que sabe, sabe, el que no sabe. Y hacerlo despacio y la gente decía, pero será porque el niño está durmiendo. Y yo le he dado. Es por eso. Y de ahí sale Julepa Smith, que cuenta temas también relacionados con todo lo que se vive cotidianamente. Pero es más dramático. Ella es un poco más teatral. Es más dramática. Más sufrida ella. Exacto. Muy bien. Y entonces la doctora Peroné. La doctora Peroné es una médico naturalista. Claro. Que aparte de ser médico naturalista tiene unos tips muy extraños, tiene unas manías. Yo sufro de misofonía. Ok, a mí los sonidos, el tenedor, eso me molesta. Ay sí. Esos son cosas que me superan. La pisa y la pisa. Exacto. Entonces realmente con la doctora Peroné resulta gracioso que yo decía, yo quiero crear una médico naturalista porque yo no veo a nadie con este personaje, pero quiero meterle unos tips extraños, algo que la identifique. Y mi esposo tiene una maña rarísima de hacer, pero yo se me pone. Es que le pica la garganta. Sí, me pone súper histérica. Digo, mira, ese es el tips que le voy a meter. Pero ese personaje me cuesta muchísimo hacerlo porque tengo hasta que grabar 20 videos para hacerlo porque la risa me supera. Aparte de la risa, lo molesto que es para mí hacer el sonido. Sí. Entonces la verdad es que me lo disfruto muchísimo y me desestreso bastante. Ese era tu besquito del marido, pero te salió caro, te salió caro. Sí, sí, sí. Háblame de tu bebé, Dai, un nombre lindo, Dai. Ese es el de Riengue de mami. Bueno, tengo dos, son los dos. Sí, Dai es el mayor. Dai es el mayor. Sí, ese fue el que bien tuvea, pero ¿y el chiquito es un varón también? Sí. Ay, ¿cómo se llama el pequeño? Ethan. Ethan. Ay, pero esos son unos nombres de fuera. Mi amor, ya mi lees. Dai es mi primer amor. Yo me imagino. Es un niño... ¿De cuántos años hay que tiene? Tiene 12 años. Ah, pero ya está grandecito. Es un niño muy inteligente, es un niño muy aplicado. La verdad es que... ¿Le gusta esto de ti, de la mamá metida en todo esto de los personajes? Sí, le gusta. De hecho, hemos hecho videos juntos en las redes sociales. No me digas. Sí, sí. Y a él le gusta bastante. Qué chulo. ¿Y qué dice tu marido? Porque tú sabes que detrás de cada gran mujer, hoy Día Internacional de la Mujer, debemos decir que hay un gran hombre. Y hombres que aceptan una mujer que se destaque, que tenga una vida pública, que respeten su talento, son los que debemos también un día como hoy verdaderamente resaltar. Yo tengo la suerte de tener uno, el productor y manager ahí, que está fajado. Apotamos iguales, more. Entonces, yo digo que hoy Día Internacional de la Mujer, mujeres como nosotras, celebramos como si fuera un San Valentín, porque nos tenemos suerte de tener buenos parejas. Pues, yo también he corrido con mucha suerte, mi esposo es productor también, y es mi soporte, es mi apoyo, y es el que me ha impulsado, me ha dicho, vamos a dar un paso más, vamos a salir de las redes sociales para proyectar tu carrera profesional. Y eso para mí ha sido algo, porque claro, yo confío en mí, yo creo en mí, pero encontrar una gente luego que te eche ánimos, que te diga, yo apuesto a ti, eso es algo muy importante. Y que sea tu marido. Y que sea mi marido, ya eso es más. Y luego encontrarte gente, como por ejemplo las personas que me están patrocinando para el evento, que tenemos el 16 de marzo. Vamos a hablar de eso, porque yo sé que las redes sociales, tú eres súper conocida y todo, y lo demás, tienes todos los seguidores del mundo, probablemente tienes muchos intercambios de ese tipo, de servicios y todo eso, pero sé que las redes todavía no es propiamente dicho una fuente importante de ingresos, para el nivel de esfuerzo que hacen los youtubers y los instagramers, ¿cierto? ¿Qué tú dirías de eso? Yo, por ejemplo, te puedo decir, a mí me va muy bien en las redes sociales. De hecho, yo dejé mi trabajo para dedicarme a las redes sociales, pero lo tengo estructurado de manera profesional, por así decirlo. ¿Dónde tú trabajabas antes de esto? Trabajaba, bueno, participaba como auxiliar en una escuela de interpretación. Claro, qué interesante. Claro. Entonces, ya tú aquí ya te metes a tu talento, a tu pasión y ves que poco a poco la cosa va aprendiendo. Exactamente. Yo lo que he hecho, o sea, lo que yo he querido y estoy logrando es crecer en lo que hago. Yo soy quien se prepara sus guiones, yo soy quien crea los personajes, yo soy quien hace todo, ¿no? Entonces, yo no soy perfeccionista, pero soy muy crítica conmigo misma. Entonces, yo decía, como empecé de manera improvisada, yo dije, para crecer tengo que cambiar ciertas cosas. Para crecer tengo que quitar ciertas palabras. Para meterme en un público más selecto tengo que hacer esto, aquello. Y fui perfeccionando el trabajo y es lo que me ha dado la oportunidad ahora de yo lanzarme. Claro. Y de que la gente me respete y me acepte. No, y también tus interpretaciones hablan por ti, por sus frutos lo conoceréis. Porque es verdaderamente un trabajo profesional crear cinco personajes e interpretarlos tan bien y que sean tan distintos unos del otro. O sea, se ve tu carrera, se ve que tienes plataforma. Fíjate que de cara a tu evento, tú señalabas, entonces en YouTube te va bien, pero tu marido te dice, bueno, pero no quiero que te quedes nada más en esta plataforma de YouTube, yo quiero que echemos más para allá. Y entonces, ¿qué es lo que es el más para allá? Para que nos cuentes. Pisar grandes escenarios, resaltándome. O sea, ya hacer eventos abiertos al público. Exactamente. Ya entiendo, ya entiendo. Pisar grandes escenarios, resaltando por supuesto lo que es la dominicanidad y hacer un, no quedarme haciendo el típico monólogo que hacen muchos. Yo quiero hacer lo que voy a hacer en Hard Rock, que es un show. Un show, claro. Un opening musical mezclado con cosas nuestras, culturales, y meterles lo que somos, que somos gente de risa, de humor. Tú sabes que el humor es el espejo distorsionado de la realidad para que la gente lo acepte o lo mire de manera absurda y pueda disfrutarlo, ¿no? Claro. Yo digo, quiero hacerlo distinto. Los cinco personajes van a estar ahí en ese show. Los cinco personajes estarán ahí. Que ahí está la esencia dominicana de alguna manera. Claro. Esos son los protagonistas entonces del show. Exactamente. Esos cinco personajes. Y estará Yamile González y sus cinco personajes. Y sus cinco personajes. Y Yamile también va a estar ahí. Claro que sí. Entonces, Yamile es así. Así, bueno, más o menos. Más o menos. Depende, depende el día. Sí, pero un poco de peinado. Qué chulísimo. Mira, entonces, ¿cuándo es este evento? El evento es el 16 de marzo. ¿Cómo lo llamamos? Presentación, este show. La González es un show. Ah, la González es un show excelente. Claro, el 16 de marzo es en Hard Rock Café a las nueve. A las nueve de la noche. Y las boleterías están ahí mismo en Hard Rock Café a la venta. Exactamente. También en WebA Tickets. En WebA Tickets. A ese buen sitio. En Jumbo, en el Nacional. Así que pueden adquirir sus boletas ya que se están agotando. No se puede perder eso definitivamente. Y en la televisión, ¿tú no te ves involucrada en televisión? Me gusta. Me gusta la televisión, pero se me da bien. Creo que se me da bien. Es posible. Tú has estado. Yo sé que tú estuviste en varias series de Alfonso. Bueno, participé como actriz de reparto en Pobre Presidente. Pobre Presidente. Ajá, lo recuerdo. Y se va a acabar en Archivos de la Fiscalía. Archivos de la Fiscalía. Los recuerdo también, sí. Sí, sí. Yo hice mi curso con Alfonso Rodríguez, el profesor. Sí, no, que es el que le enseñaba a Medio País, así mismo. Y mira, parece que enseña bien porque míralo ahí. Entonces, luego de esto, ¿tú tuviste alguna experiencia en televisión aparte de actuación? No. No. Ah, ok. No. Después me fui a España. Ok. Sí, he hecho radio en España. Tu marido es de aquí, dominicano, ya me ley. Es dominicano, vegano. Yo pensé que tú lo habías encontrado por allá. No, es dominicano, es vegano. Vegano. Y tiene bastantes años en España también viviendo, residiendo allí unos 20 años, pero está bien aplatanado. Sí. Sí. Ya ustedes están los dos de vuelta aquí al país o tú estás allá todavía viviendo. No, yo vivo allí. ¿Tú vives allá en España? Y hemos venido por el evento. Solamente. Hacer lo que es el tour de medias y todo eso. Ay, Dios, pero yo no sabía que tú estabas viviendo allá. Yo pensé que yo te iba... Sí, moro, pero yo te iba... Ya yo te estaba conquistando para que tú vinieras. No, porque tú estoy hablando de televisión y no te interesa la televisión. Yo dije, ya esa, aunque sea una colaboración... No me juches. Mira. Que me quedo aquí. Qué bien. ¿Y en dónde vives? ¿En Madrid? Vivo en Madrid, justamente. Tus hijos, tu mayor hijo nació aquí en Santo Domingo. Y entonces, ¿el chiquito sí nació allá? Nació allá. Ese es español ya, entonces. Nació español. Cuéntame de la vida entre allá y aquí. ¿Qué prefieres? Venía yo contando. Realmente, yo amo mi país. Yo soy muy dominicana, hasta la tambora. Hoy yo me la siento metida con 12 años viviendo allí fuera. Sí, que es raro que no se te ha pegado a todas estas cosas. Sí, no, se me pega un chingo, pero con español, con nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que yo llegué ayer, antes de ayer, y realmente yo he pasado unos sustos por el caos que hay en la conducción, por el desorden en muchas cosas, por la imputualidad y por todas las cosas. Sí, los tapones. Sí, los tapones. Sí, yo creo, no me veo viviendo quizás aquí en República Dominicana, pero sí viniendo de vacaciones y disfrutando de mi gente, porque uno se recarga de energía cuando uno llega aquí. Sí, claro. Allí uno vive otra vida. La calidad de vida quizás, en comparativa, puede ser que sea un poquito mejor, pero realmente cuando uno llega aquí, el cariño de la gente. El calorcito, ¿eh, Jamilet? Eso no tiene comparación. Señores, así despedimos a la González engalanándonos en esta noche especial que conmemoramos, porque no se dice celebramos, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Miren qué internacional de España para el mundo. Muchas gracias. Vayan el 16 de marzo. Tú te quedas hasta el 16 corrido. Tú te devuelves y vuelves. Yo me voy el 22 a Estados Unidos a hacer otro tour de mes. A otro tour. Ah, pero esto ha faltado información. Búsquenla en las redes también. Señores, que no se me olviden las redes. Ay, Dios Padre, tú me dices, yo te digo qué tremendo nombre que tiene. Y el 16 de marzo todos los caminos conducen al Hard Rock Café a las 9 para su show La González, todo un show. La González es un show. Es un show, perdón, que todo un show es Pamela. Gracias por la sintonía. Nos vamos a una pausa y regresamos hablando de la importancia del baile con mi instructora personal, María Piantini. Música Música Música